aquí la parte central de la terraza de los elefantes y allí están restaurando y al fondo allá la terraza de rey lebroso está impresionante tiene la estatua de los leones acompañada por la entrada ok por aquí voy a mostrar la figura de Karuda y esta figura que se llama la figura de Karuda Karuda es el animal mítico o pájaro mítico el vínculo de Dios que se llama Bisnu Karuda en la mano tiene la cola de la serpiente se ve y aquí mire está perfecta está cogiendo la cola de la serpiente pero en esta figura la serpiente con las cinco cabezas se ve las cinco cabezas aquí hay cinco y aquí cinco cabezas sabes lo que es cinco cabezas porque es un símbolo de animales trácones significa abundante de la riqueza natural de la tierra del imperio de gemera imperio de gemera tenía la tierra muy grande parte del norte con china en aquella época vale así el concepto del antepasado dejaron la figura para mostrar a la gente próxima para recordar para recordar de abundante de la riqueza natural y esplendor de la tierra de la tierra muy bien mire se ve la figura perfecta vale es una decoración de la terraza de los elefantes y parte trasera de esta terraza es el palacio real en aquella época vale está perfecta mire impresionante usted de que puede saber en aquella época mucho trabajo porque tantas piedras de las construcciones y cada piedra sobre piedra utilizaron la forma piedra marcha en prada no utilizaron pegamento pero colocaron perfecto fue el talento de los escultores de los carpinteros en aquella época impresionante se ve la estatua de elefante tres trompas mira una escalera acompañada con la estatua de elefante de tres cabezas elefantes tricéfalos elefantes tricéfalos el vehículo de río indra el dios de la lluvia y recibe la trompa cogiendo las flores de lotus impresionante ok y las hierbas bonitas también tiene las flores miren las flores de las hierbas muy bien vamos a ver la figura de elefante miren la figura de elefante por aquí ellos entrenaron los elefantes para cazar los animales salvajes se ve la forma de entrenar se ve lo que está arriba significa domado y entrenado a elefantes tiene la lanza en la mano y el elefante miren elefante con las trompas cogiendo el cuerpo de animal y atacando este animal este animal es un buey salvaje y otro está aquí otro elefante con un domado arriba también entrenando para atacar a este animal porque animales de elefantes muy domado y viviendo muy cercano con otro animal así otro animal se confiaron por eso más fácil a cazar para la comida de los pueblos en aquella época ok en aquella época comieron no solamente pescado comieron animales salvajes también de la carne miren se ve la actividad de entrenamiento los animales elefantes miren como acá está perfecta vale aunque destruida o desgastada la piedra de esta terraza pero está bien se ve bien esta terraza fue construida en la época de rey Jaya Varman VII con una larga desde allá de parte sur hasta parte norte y allí parte central entrando por aquí para llegar al palacio real de parte dentro pero pero cruzar este cruza puede cruzar este más para allá norte a la última terraza significa tres plataformas de la terraza de los elefantes pero la principal está allí ok impresionante vale 350 metros del arco de esta terraza y parte de arriba la decoración de balaestrada de cuerpo de animal de dracón pero ya destruida se queda muy poca miren se queda muy poca allí antes tenía el techo cubierto encima por parte arriba de la plataforma porque aquí donde pudieron recibir los diplomáticos nacionales e internacionales en aquella época si la madera para aguantar una parte de esta terraza para que no caiga vale se ve muy bien impresionante esta terraza mira aquí cogiendo este animal perfecta se ve mire animal que está abajo y con elefante cogiendo cogiendo el cuello mira cogiendo el cuello con las trompetas y el cuello y este animal pobrecito pero para la carne vale aunque lo que está arriba clavando con la lanza este animal también eso es la forma de entrenar ellos no solamente entrenaron los elefantes para cazar los animales entrenaron los elefantes para participar en la batalla cuando el país tenía la guerra mandaron soldados de elefantes de infanterías caballerías también en aquella época una parte de la fuerza grande para la protección del país y ayudando al país los pueblos ayudaron al rey se ve los pueblos sabían utilizar los elefantes también entrenaron los elefantes para hacer el medio de la transportación de la transportación para otro lado impresionante por eso en aquella época por lo menos una familia tenía dos o tres elefantes si dos o tres elefantes porque el país en aquel tiempo muy rico si no es pobre muy rico era la mariposa impresionante la figura por que le pareja sermo impresionante la figura cualquiera de un riesgo impresionante la figura tal al perro del perro escondrito ok parte su de la terraza de elefante, la plataforma de parte su de la terraza de elefante, es aquí impresionante, ok está perfecto